LOMA YOSHI En esta ocasión me acompaña un amiguito jugando con el toad amarillo y otro amiguito usando el pad ayudándonos con lo que serían los bloquecitos Así es que vamos a ver como nos va en ese nivel, que se promete estar bastante pero loquísimo Diablos, vamos, llegamos por acá, vamos a ver, ah ok, aquí está la primera moneda, ya tenemos yoshis por acá Vamos Mario Bueno, eso estuvo muy bien Ok, ok, vamos bien Oh, hay que tomar esa luna Ok, esas son vidas, tres vidas cada uno Vámonos Bueno, aquí parece que hay algo, ah sí, claro, un secreto Vamos por acá Ojo Yoshi Ok, aquí tenemos la segunda moneda Muy bien Oh demonios, no me di cuenta de que había platas Ah, perdí Bueno, vamos, sigamos mi puerta No pasa nada Ok Vamos a ver aquí Oh, bueno, otra vida más, no está nada mal El checkpoint, de una vez Ole, ole, ole Ok Ok, vamos a ver Vamos a seguir Ya casi terminamos este mundo Muy lindo, por cierto Me ha encantado Parece que tengo una vida más Ah, pero Estoy hecho un loco con esto de la vida Vamos Toad Ok Apenas lo tomé Casi, casi que lo pierdo Vamos a ver si podemos meternos ahí Bien, aquí tenemos la tercera moneda Ya cumplimos con el reto Con Conseguir las tres monedas de este nivel Y vamos a seguir ya para terminar Lo que sería este hermosísimo Nivel Bueno, ese todo Está un poco loquillo Ole No puede ser De murió, de murió, de murió Ok, ok, ok No, se va a terminar el tiempo No, no me llegó Bueno, logramos pasar el nivel Perfecto Bueno, vamos a ir por acá A ver que encontramos Dice que aquí tenemos Un Yoshi Ese es bebé Yoshi Qué hambre tengo ¿Sabes dónde hay comida? Pues voy a seguirte Ok, ok Me encantó Vamos a ver Vamos a ir por este mundo Que se llama De champiñón a champiñón Ok, vamos a ver Vamos a Voy a tomar este Yoshi Que es el bebé Yoshi Que nos ayuda Inflándose Como un globo Y nos mantiene suspendido En el aire Bastante bueno De hecho Así que vamos Vamos a aprovechar Esa habilidad De nuestro amiguito Para poder seguir Bueno, y que se nos haga Bastante fácil Es que ven Mientras no lo perdamos Ok Ok Oh Ok, se me ha quedado Mi pequeño Yoshi Necesito subirme por acá Oh no No, no, no No Vámonos Vamos a seguir Por acá No pasa nada Una mega planta Carnívora Ok Ok, vamos a seguir Ya recuperamos Los Yoshi Oh Mierda Ok, ya estoy De nuevo Es que no sé Por qué Es que se me escapa Ok 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 Ya encontramos El Sheik Y una vida Bueno, muy bien Llegamos hasta las alturas Una nueva vida Muy bien Parece que nos está yendo bastante bien Quien está en este mundo Claro, con ayuda de nuestro amigo Yoshi Pero aquí tenemos una moneda Algo difícil de tomar Pero... No puede ser Ese todo perdió su Yoshi Se lo va a matar como loco Muy bien, hemos tomado las tres monedas Hice suicidado Muy bien Ahí caigo Excelente Y logramos salvar a un Yoshi por lo menos No estuvo tan mal Ok, vamos Ya podemos entrar al castillo pero Eso no lo vamos a hacer De momento vamos a ir por este siguiente nivel Este siguiente nivel Lo dejaremos para el siguiente capítulo Y jugaremos el nivel llamado La rebelión de las plantas pirañas Bueno Bueno y... Llevo todavía al Yoshi No está nada mal Oh no Cae encima de la planta La planta... Planta piraña Vale H� Hombre... Como come este Y... Ah... Diablo... Bueno, es la flor de fuego ayuda, pero es una barbaridad en este nivel Ya que esas plantas son una demencia ¡Olé! ¡Vamos! ¡Oh, diablo! ¡No! Pues aquí que vamos, que muy bien ¡Vamos, Toad! ¡Oh, no! ¡Perdí el Dolce! ¡Ahora sí que lo perdí! ¡No puede ser! ¡Diablo, es que...! ¡Ah, demonios! Ok, seguimos, seguimos, no pasa nada Vamos a ver si encontramos Ok, ok, vamos bien Imagina, por aquí, sigamos Bueno, tenemos una mega planta ¡Oh! Bueno, voy a entrar de una vez ¡Ah, no! ¡No puede ser! ¡Vamos, Toad! ¡Vamos a... no se me hace! Vamos a intentar entrar aquí Sacrificando Bueno, sacrificando un poco ¡Eh, diablos! Aquí tenemos otras plantas ¿Ahora qué? ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Está muy bien! ¡Muy bien, muy bien! Es un sacrificio que vale la pena Ese Toad Hemos logrado tomar la moneda ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Hermoso sacrificio que hizo Ese pequeñín! ¡Vámonos! ¡Sigamos! ¡Ah, pero es que está lleno de plantas pirañas! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Y salto así a lo... ¡A lo bestia! Bueno, hemos encontrado la tercera moneda de estrella, así es que esto está, pero mucho, mucho mejor. Muy bien. Bueno, amigos, vamos a dejarlo por acá. ¿Qué les ha parecido? Esos tres niveles que acabamos de pasar con las tres monedas de estrella. Eso estuvo bastante demente. Espero no se pierdan el próximo episodio y nos veremos en un nuevo video. Como siempre, yo soy Hanzo. Dejen comentarios, likes y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!